Hola amigos, mi nombre es Gabe Hash, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un impresionante video que se ha vuelto viral. Lleva más de 17 millones de reproducciones en un par de días y trata sobre cómo un rayo cae sobre un río generando una impresionante explosión. Acompáñenme a ver el siguiente video. El primero de agosto del 2017, Hardy Thomas publicó en su Facebook un video que se ha vuelto viral y en solo dos días ha alcanzado más de 17 millones de reproducciones y ha sido compartido por más de medio millón de personas. El video tiene como descripción lo siguiente. Esto es lo más loco e impresionante que he visto en mi vida y es que un rayo golpea un río y causa una explosión. Si no te da miedo bañarte en una piscina cuando caen rayos, hoy deberías detenerlo. Varias personas han comenzado a enviarme este video para que investiguemos su veracidad y si un rayo fue el causante o se trata de una animación generada por computadora. Nuevamente yo no vine a contarles una historia, vine a contarles la verdad. Primero que todo cabe aclarar que el video es real, pero no muestra a un rayo impactando un río. Si ponemos atención, el rayo no proviene del cielo, sino de un alambre que está en la colina. El video original fue publicado el 20 de diciembre del 2012 por el usuario de YouTube, Ranikov Meritiov. En la descripción del video hay un enlace que redirige a una empresa finlandesa de ingeniería de agua y lo publicó bajo el título de Plataforma de Perforación Parte 3 Explosión. En conclusión, lo que vemos en el video es una explosión submarina generada por una empresa de ingeniería y no un rayo impactando el río como se nos está haciendo creer. Espero les haya gustado este video y no se les olvide que vamos a estar publicando videos los días lunes, miércoles y viernes y un día del fin de semana. Tampoco se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales. Incluso si van a mi Facebook quizás se encuentren una de las pruebas del por qué soy Illuminati. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, juzgan ustedes mismos. Gracias por ver el video.